Amén. Esa es la palabra que decimos siempre los cristianos. Amén. Así sea. Así tiene que ser. Bueno, y ahora vamos a hacer otro brindis, ¿no? A ver, todos van a responder conmigo. El que bebe se emborracha. El que se emborracha duerme. El que duerme no peca. El que duerme no peca. Y el que no peca va al cielo. El que no peca va al cielo. Pues lo que al cielo vamos, bebamos.